Bienvenidos a la divulgación y la preparación en caso de inundaciones, una capacitación impartida por Waterfront Alliance para Nueva Jersey. Esta serie de capacitación fue creada en marzo de 2024 por Waterfront Alliance como un recurso educativo para que los residentes del estado de Nueva Jersey aprendan sobre la nueva ley estatal sobre divulgación de inundaciones y cómo nos sirve como un camino para comprender mejor cómo prepararnos para condiciones climáticas extremas y riesgo de inundación. Esta capacitación puede ser utilizada por grupos comunitarios así como por residentes individuales para aprender sobre la divulgación de inundaciones y los recursos disponibles para nosotros en nuestro estado. Las diapositivas también están disponibles en formato PDF y el video en inglés en nuestro canal de YouTube. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta capacitación? Son los siguientes. Conocer de qué manera afecta el cambio climático a nuestra región. Comprender las nuevas leyes estatales sobre la divulgación de inundaciones. Identificar el riesgo propio frente a las inundaciones. Y, finalmente, familiarizarse con los recursos para estar listo. Pensemos hablando de nuestra región y del clima actual y las condiciones de inundación que experimentamos. El estado de Nueva Jersey experimenta cuatro peligros climáticos principales. Aparte del calor extremo, el resto afecta nuestro riesgo de inundaciones. Son tormentas costeras, aumento del nivel del mar y precipitaciones extremas. El cambio climático impacta esos peligros, resultando en huracanes más frecuentes, más disruptivos. Un incremento de las inundaciones por mareas y aumento del nivel freático. Y inundaciones en zonas no costeras. Como ejemplo de cómo ya estamos viendo los impactos del cambio climático en nuestros vecindarios, aquí hay imágenes de un evento de lluvia extrema en el 29 de septiembre de 2023. Estas imágenes son un ejemplo de las condiciones de inundación que están en aumento. Entonces, si queremos hablar un poco sobre los impactos de estas inundaciones en nuestras comunidades, ¿qué son? Estamos viendo inundaciones nuevas o más grandes en nuestros vecindarios. Incremento de las inundaciones en zonas costeras que históricamente han constituido zonas de riesgo de inundación. Y también nuevas inundaciones en vecindarios que históricamente han tenido poco o ningún riesgo de inundación. Inundaciones en calles, estaciones de tren, parques, zonas de reunión comunitaria y estacionamientos. También estamos viendo daños por inundación o pérdidas materiales en nuestras casas. Las viviendas que se han inundado anteriormente tienen más probabilidades de volver a inundarse. Los daños por inundación pueden costar decenas de miles de dólares en reparaciones. Eso es un gran problema porque las inundaciones son los desastres naturales más frecuentes en los Estados Unidos. También hay riesgo de lesiones o muerte. Los residentes de apartamentos en el sótano pueden verse rápidamente desbordados por el agua. El huracán Ida en 2021 provocó la muerte de al menos 11 personas en Nueva Jersey. Los daños causados por inundaciones pueden provocar la apiración de moho peligroso. Finalmente, vemos largos plazos para la restauración de infraestructuras. Los residentes apenas empiezan a ver los proyectos que se planifican para sus comunidades. La visión comunitaria ya se ha hecho realidad, pero los recursos son escasos. Así que ya expliqué un poco sobre los impactos del cambio climático y las inundaciones en nuestra región. Ahora hablamos sobre la nueva ley de divulgación de inundaciones en Nueva Jersey. Primero, voy a introducir algunos términos importantes. FEMA o la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. En inglés, The Federal Emergency Management Agency. FEMA elabora mapas de los lugares del país donde es probable que se produzcan inundaciones. También gestiona y normaliza los seguros contra inundaciones. Área de inundación. La definición de FEMA es cualquier zona susceptible a inundaciones por crecidas de cualquier origen. En palabras más simples, cualquier zona con riesgo de inundación. A menudo, una zona baja cerca de una masa de agua. Zona con riesgo de inundación especial. Y zona con riesgo de inundación moderado. Suenan complejos, pero son bastante similares. Zona con riesgo de inundación especial. O, en inglés, The Special Flood Hazard Area. Es una zona con riesgo de una inundación cada 100 años. O, una zona con riesgo de una inundación causada por una tormenta tan fuerte de que tiene un porcento de probabilidad de que ocurra en un año determinado. Zona con riesgo de inundación moderado. Or, The Moderate Flood Risk Zone. Es una zona con riesgo de una inundación cada 500 años. O, una zona con riesgo de una inundación causada por una tormenta tan fuerte de que tiene 0.2% de probabilidad de que ocurra en un año determinado. Sin embargo, esos términos son un poco engañosos. Debido a los efectos del cambio climático, estas inundaciones son cada vez más frecuentes. Las tormentas que provocan graves inundaciones, que antes se esperaba que ocurrieran una vez cada 100 años, ahora se prevé que ocurran una vez cada 10 años. Esto hace que la divulgación de las inundaciones sea aún más importante. Divulgación de inundaciones. ¿En qué consiste? Es una ley aprobada en Nueva Jersey que entra en vigor el 20 de marzo de 2024 para inquilinos y propietarios de viviendas. Los inquilinos deben saber lo siguiente. La ley exige que los arrendatorios revelen si la propiedad cumple con los siguientes requisitos. 1. Se ubica en el área de inundaciones designada por la FIMA, zona con riesgo de inundación especial o zona con riesgo de inundación moderado. 2. Ha sufrido inundaciones por causas naturales en el pasado, lo que incluye el tipo y la cantidad de veces. 3. Los arrendadores deben revelar esto en cualquier contrato de arrendamiento nuevo o de renovación. También la ley da información al residente sobre el seguro contra inundaciones y señala el incremento de las inundaciones debido al cambio climático en todo el estado. 4. ¿Qué debe proporcionarme mi arrendador? Cada contrato de arrendamiento nuevo o de renovación requiere este formulario de divulgación como anexo adicional. El arrendador debe haber rellenado el formulario antes de dárselo a firmar y antes de que usted firme o renueve su contrato. 5. Este es el formulario oficial de notificación de inundación del gobierno del estado de Nueva Jersey para inquilinos. Tiene preguntas sobre inundación para que el arrendador las responda, como si se ubica en una zona de inundación especial o moderado o si ha sufrido inundaciones en el pasado. La información sobre seguro contra inundaciones y los impactos del cambio climático no se ve en esta imagen, pero también están incluidas. Los posibles de compradores de viviendas deben saber lo siguiente. La ley exige que los vendedores de propiedades revelen si la propiedad cumple con los siguientes criterios. 1. Se ubica en el área de inundaciones designada por la FIMA, zona con riesgo de inundación especial, zona con riesgo de inundación moderado o zona con riesgo de inundación. 2. Ha sufrido inundaciones por causas naturales en el pasado, lo que incluye el tipo y la cantidad de veces. 3. Requiere un seguro contra inundaciones y el vendedor está asegurado. 4. Ha recibido previamente asistencia por desastre de inundación de FIMA. 5. Ha presentado alguna vez un reclamo en virtud de su póliza de seguro contra inundaciones. 5. También señala el incremento de las inundaciones debido al cambio climático en todo el estado. 6. Este es el formulario oficial de notificación de inundación del gobierno del estado de Nueva Jersey para compradores de viviendas. 7. Tiene preguntas sobre inundación para que el vendedor las responda. 7. Como si se ubica en una zona de inundación especial o moderado, si ha sufrido inundaciones en el pasado, si el vendedor ha recibido asistencia de FIMA para daño de inundación, o si hay una póliza activa de seguro contra inundaciones. 8. El párrafo describiendo los impactos del cambio climático se ve en esta imagen al principio del formulario. 9. Entonces, la divulgación de inundaciones, ¿de qué sirve? 10. Le informa a usted y a su familia sobre un riesgo directo de inundación antes de firmar un contrato de alquiler o de comprar una vivienda. 11. En el caso de apartamentos y casas situados fuera del área de inundación, el aviso aún así le notifica si la propiedad ha sufrido inundaciones en el pasado. 11. Lo ayuda a considerar si la contratación de un seguro contra inundaciones es adecuada para usted. 12. Motiva a su comunidad a prepararse para una emergencia en caso de inundaciones. 13. Identificar su riesgo de inundación real. 14. Recibí el documento de divulgación. ¿Y ahora? 15. Si se entera de que vive en un área de inundaciones, en una zona con riesgo de inundación, o de que su casa ha sufrido de inundaciones en el pasado, puede tomar las siguientes medidas. 15. 1. Conocer los recursos disponibles. 16. 2. Prepararse para una emergencia y futuras inundaciones. 17. Recursos disponibles para los accidentes de Nueva Jersey. 17. Seguro contra inundaciones. 18. El seguro contra inundaciones no suele estar incluido en el seguro estándar de inquilino o propietario. 18. Esto significa que si tiene seguro para inquilinos o seguro para propietarios de viviendas, debe verificar si las inundaciones están cubiertas. 19. De lo contrario, puede adquirir una póliza de un participante del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones o, en inglés, The National Flood Insurance Program, NFIP. 20. El Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, NFIP, es administrado por la FIMA, que se encarga de estandarizar sus tarifas. 20. Así, se asegura de que todos los proveedores de seguros que participan en el NFIP cuesten lo mismo. 21. Desconfíe de los planes privados de seguro contra inundaciones que no están respaldados por el gobierno federal. 22. Aunque su arrendador tenga un seguro contra inundaciones, algunos propietarios están obligados a tenerlo. 23. Sus pertenencias personales no están protegidas. 24. Los inquilinos pueden contratar un seguro contra inundaciones solo para sus pertenencias o contenido. 25. Para algunos propietarios, el seguro contra inundaciones es obligatorio. 25. Visite el sitio web de FIMA para encontrar un plan de seguro que lo proteja en caso de futuras inundaciones. 26. Otra forma de proteger su propiedad es acondicionarla o modernizarla contra inundaciones. 26. Si renta su apartamento, puede preguntarle al propietario si lo ha adoptado contra daños por inundaciones. 27. Los propietarios de viviendas y arrendadores a menudo pueden tomar medidas económicas para acondicionarlas contra las inundaciones. 27. Rutas de evacuación. 28. Todos los residentes deben conocer la ruta de evacuación designada por su estado en caso de huracán. 28. La evacuación suele ser un proceso estresante, por lo que conocer la ruta antes de un aviso de evacuación es esencial. 29. Diríjase a NJFloodMapper, o sea Mapa de Naciones de Nueva Jersey, y NJOEM para encontrar la suya. 29. Prepárese en caso de emergencia. 30. Suscríbase a NXO y reciba alertas cuando se avicinen condiciones meteorológicas extremas en la región. 31. Puede recibir alertas en forma de mensajes de texto o correos electrónicos. 31. Regístrese para recibir mensajes enviando un mensaje de texto con su código postal al 888777 como alternativa a la inscripción en línea. 32. Cree un plan de emergencia. 32. Utilice esta guía creada por la Oficina de Gestión de Emergencias para saber cómo prepararse mejor usted y su familia en caso de una posible evacuación. 33. Sepa qué debe incluir en una bolsa de evacuación, qué información médica y personal esencial debe tener siempre a la mano, y cómo elegir un lugar de reunión seguro para usted y los miembros de su familia. 33. Preguntas Frecuentes ¿Qué debo hacer si mi arrendador no me entrega el documento de divulgación de inundaciones? 34. Es posible que algunos propietarios no conozcan esta nueva ley. 35. Si se da cuenta de que no se le ha entregado un documento de divulgación, primero pídale uno al arrendador. 36. Utilice el mapa interactivo creado a raíz de la Ley de Divulgación de Inundaciones para averiguar el riesgo real de inundación en caso de que su arrendador no le facilite un formulario de divulgación. 37. Puede utilizar esta herramienta para enviarse un correo anónico con información detallada sobre el riesgo de inundación, por ejemplo, su zona de riesgo de inundación según la FIMA. 38. También usted tiene derecho a rescindir el contrato de arrendamiento si no se le informó sobre el riesgo de inundación al momento de firmar, y la vivienda se encuentra en una zona con riesgo de inundación especial o moderado. 39. Se le debe el alquiler que ya pagó por el tiempo que ya no vivirá en la vivienda. 40. Hable con un abogado especializado en inquilinos para conocer sus opciones. 41. ¿Qué debo hacer si mi arrendador no me entrega el documento de divulgación de inundaciones y luego mi casa se inunda? 41. Según la ley, debe tomar medidas si su arrendador no informa con exactitud del riesgo de inundación y luego se produce una inundación que provoque alguna de las siguientes consecuencias. 41. Daños a sus bienes personales. 42. Perjuicios relacionados con la habitabilidad del apartamento o edificio. 43. Problemas para acceder al apartamento o edificio. 43. En cualquiera de las cosas mencionadas, puede emprender acciones legales contra el arrendador para obtener una indemnización por daños y perjuicios, ya que el arrendador no reveló información esencial. 44. Hable con un abogado especializado en inquilinos para conocer sus opciones. 45. Conclusión. La Ley de Divulgación de Inundaciones de Nueva Jersey garantiza que los residentes reciban la información y la transparencia que se merecen con respecto al riesgo de inundación, y se ha convertido en una referencia nacional en esta materia. 45. Comprender el riesgo de inundación nos proporciona la base para tomar la decisión mejor informada sobre el lugar que elegimos para vivir. 46. Sin embargo, la divulgación no nos protege por sí sola. 47. Los residentes deben familiarizarse con los peligros climáticos, el tiempo extremo y saber cómo prepararse para una emergencia con los recursos disponibles. 47. Gracias por escuchar esta capacitación de Waterfront Alliance. 48. Puede escanear este código QR para ir a nuestro sitio web donde podrá encontrar la versión PDF de esta presentación, así como otros recursos que le ayudarán a prepararse para una emergencia. 48. También puede contactarnos al correo electrónico a continuación si tiene alguna pregunta. Gracias. 40. 40. 60. 90.